¡Suscríbete! ¡U.A.V. enemigo encima! Punto caliente disputado. ¡Nuestro U.A.V. está en línea! ¡Listo! ¡Dime! 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 ¡No estoy jugando! ¡Que no estoy jugando! ¡U.A.V. listo! ¡Durururururum! Punto caliente disputado. ¡Enemigo afectado! ¡Ey! ¡Viendo a T! ¡Diéndote disputado! ¿Qué? Est übando la pelé en serio. Que no se ¿mentirís? ¡A mi no! A mi no. ¡A mi no! Nada de aquí de mi barrio. ¡U.A.V.! ¡Acavia!